Buen día para todos, buenas tardes. La verdad que un éxito total, realmente toda la comunidad educativa del BO23 vinieron, que decimos la comunidad porque también los barrios y todos se convocaron acá en esta institución, así que fue una movida muy importante y bueno, agradecer obviamente a la doctora Raquel Makoski que estuvo ahí poniendo el pecho a la cantidad de personas que vinieron porque dimos más de 100 números. Y hablábamos recién, ya voy con la doctora, hablábamos recién con la directora y ella decía que por ahí los alumnos que todavía no se acercaron al establecimiento es porque justamente no tienen la ficha médica, así que esta es una gran oportunidad. Sí, 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 es una gran oportunidad. De todas formas, después vamos a seguir dando los turnos para que los chicos vayan con su fichita directamente al hospital. Bueno, doctora, ahora sí, ¿qué tal? Buen día, la vemos trabajar mucho estando con la gente, bueno, y aquí ahora en el Bachitur. Bueno, facilitando estas fichas médicas que tienen que llevar un control sí o sí y no hacerlas por hacer. Mira, desde hace todos los años venimos haciendo estos operativos de salud y durante todo el año llevamos distintas atenciones médicas, ya sea oftalmológicas, odontológicas, vacunación, toma de presión, tensión, altura, peso de los niños o jóvenes. Lo hacemos todos los años, bueno, este año colaborando con lo que es la necesidad del ingreso escolar con el rellenado de las planillas. Entonces nos acompañaron el área programática con las vacunas, con las promotoras de salud, los odontólogos, la oftalmología y, bueno, nosotros como médicos yo estuve ayudando porque la verdad es que se convocó muchísima gente. No sé, es casi la una de la tarde y seguimos con un montón de gente, así que, bueno, agradecida a la directora del colegio que, bueno, nos ofreció el establecimiento y solicitaron este tipo de aporte a la comunidad, a los niños, a los jóvenes, a los padres, porque vino gente grande, vinieron niños chiquitos no escolarizados también. ¿Y los revisan y ahí ya van a notar? Claro, se hace una revisación rápida y donde se detecta algo ya se encausa hacia el lugar que, por ejemplo, oftalmología, la oftalmóloga lo cita la semana que viene para el control ya con los aparatos y si es necesario algún tipo de anteojos también se hace la gestión, como lo hicimos todos los años. Sí, recuerdo, barrio Bicentenario, recuerdo también el hogar de día. Sí, bueno, eso, eso, así que, bueno, la verdad es que la gente contenta y se convocó muchísima gente, así que, bueno, agradecida a todos.